Salmos 95 Salmos 95, del 1 al 3 dice Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémonos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todas las dioses. Aclamémonos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todas las dioses.